Amigas y amigos, Filippo Beltrán desde México Informa. Hoy estamos en Los Pinos, vamos a ver esta exposición de joyas decomisadas al crimen organizado, al narcotráfico. Esta exposición estará hasta el día domingo, donde será la subasta aquí en la exresidencia oficial de Los Pinos. Ahora es el centro cultural y vamos a ver de qué se trata estos lujos baratos. Esto es México Informa y comenzamos. Fíjense, la fila es bastante larga para que se vengan por acá. Vamos a ver quién quiere hablar de este lado. ¡Hola! ¿Cómo están? Me llamo Filippo Beltrán, mi canal se llama México Informa. Quiero comentarles por qué andan por acá, qué piensan ver en esta exposición de joyas. Bueno, pues sí es que nos comentaron que son las joyas que han recolectado del crimen organizado. Entonces, pues vamos a ver qué tal. ¿Qué opinas de un reloj de casi 3 millones de pesos bañado en diamantes? Va a estar bonito. Muy bien, ¿de dónde nos visitan ustedes? Cuéntenme. De Pachuca. Sí, de Pachuca. De Pachuca y de Acapulco. Y de Acapulco, Guerrero. Muy bien. Muchas gracias, amigo. Vamos a entrevistar acá al guerrerense. ¿Sí? Acapulco. ¿Ya conocían Los Pinos? No. ¿Qué te parece esta opulencia de los expresidentes? La casa de Lázaro Cárdenas, de Miguel de Madrid, Miguel Alemán. ¿Qué opinas de tanto lujo que antes se tenía y ahora ya no? Está muy bonito, pero tenían mucho exceso de lujo. Vivían como reyes. ¿Y qué opinas? No sé si sabían que esta subasta será destinada a las carreteras de Michoacán, que son carreteras que están prácticamente en terracería. Se espera obtener más de 21 millones de pesos y eso será donado allá a Michoacán. ¿Qué opinas de esto? Está muy bien. Yo digo porque son joyas robadas. Entonces, todo lo que eres del pueblo se regresa al pueblo. Ahí te parece bien. ¿Vienes de curiosa o piensas comprar algo? De curiosa. Por acá nuestro amigo con reloj. A ver, señora, cuénteme, ¿usted qué le animó a venir a ver esta exposición? Pues más que nada traer a los chicos, ¿no? Para que conozcan también prácticamente. Y bueno, cambiando un poquito de tema, ¿qué opina del gobierno? ¿Le gusta el gobierno actual? ¿Está en contra de él? ¿Está a favor? No, yo pienso que está bien. Ya se ha faltado un cambio. Ya realmente ya estábamos harto de tanto lujo, ¿no? Entonces, yo pienso que está bien. Digo, a lo mejor no todos estamos de acuerdo en lo que está haciendo, pero yo pienso que también ha hecho cosas buenas, como quitarle la pensión a los expresidentes, que la verdad es muchísimo dinero perdido en ellos, ya con todo lo que se robaban. Y todavía más, pues mantenerlos toda la vida, pues como que no. Amigos de México Informa también, los jovencitos vienen a conocer esta exposición. Hola, ¿cómo te llamas? Valeria. Muy bien, Valeria. Coméntame, ¿quién te convenció de ver estas joyas? ¿Viniste con tu papi? Sí, mi papá fue el que me dijo. Muy bien, ¿y qué opinas de estas joyas que vamos a conocer? Son joyas que fueron decomisadas y que serán usadas, todo ese dinero que se recaude será utilizado para mejorar las carreteras de Michoacán. ¿Qué opinas de esto? Bueno, pues está muy bien. Perfecto. ¿Tú crees que está bien que ese dinero se le brinde a los más necesitados? Sí. Muy bien, vamos a entrevistar a tu papi. ¿Cómo se llama tu papi? Enrique. Señor Enrique, buenas tardes, gracias por estar por acá en México Informa. ¿Qué le motivó a traer a su hija a esta exposición? Pues antes que nada, buenas tardes a todos. Y que conociera, ella no es de acá, viene de Ciudad Juárez. Ah, muy bien. Tiene 20 días acá apenas y ya se va el próximo 29. Ok. Entonces, le comenté que ya se ha abierto el Salón de los Pinos donde vivía el presidente. Correcto. Y se interesan venir. Muy bien. Nos encontramos con esta exposición a ver qué tal está. Pues el día domingo será la subasta, se esperan recaudar más de 21 millones de pesos que serán donadas a Michoacán. ¿Qué opina de esto? Muy bien, digo, son cosas diferentes que se están viendo en ese gobierno. Ok. Algunas estamos en desacuerdo. Y yo creo que son puntos diversos, ¿no? Claro. Pero se respeta todo. Muy bien. ¿Usted también viene de allá, desde Ciudad Juárez? Usted de acá. Yo vivo acá en el Distrito Federal y ella vive en Ciudad Juárez. ¿Y qué le pareció? ¿Ya entró a la casa de Miguel Alemán y todo eso? ¿Ya vio el recorrido? Ya vimos el recorrido, está muy padre. Saquearon muchas cosas. Sí, claro. Se llevaron infinidad de cosas. Qué lástima, ¿no? Pero pues todo lo que está, está bien, está padre. Muy bien. Primera vez que dejan esto abierto al público. Exacto. ¿Qué le dice a la gente que, incluso viviendo aquí en el DF o la CDMX, todavía no conoce? Pues los invito a que se den una vuelta, está muy padre, la verdad que está muy padre, muy accesible. Ya sea por transporte o venir en auto particulares, está accesible. Muy bien. Está muy padre. Le agradezco mucho su tiempo, también a la nena desde Ciudad Juárez. ¿Algo que le quieras decir a los niños? Que por favor vengan a ver este lugar, porque yo nunca lo he visto, pero es mi primera vez. Desde Ciudad Juárez, vengo desde Ciudad Juárez. A todos los niños que me ven desde Ciudad Juárez, de todos los países, saludos a todos. Y a mi abuelita. Gracias. Sí, es un canal de internet. Gracias. ¿Me apunto ahí? Se llama México Informa del Canal. El día domingo será esta subasta, por si alguien está interesado. Las inscripciones se dan hasta el día de mañana. Hoy por la mañana en conferencia, dijeron que iba a ser hasta hoy, pero no será hasta el día viernes. La inscripción para esta subasta. También aquí, obviamente estando en el lugar, podemos inscribirnos, la gente que está interesada. Y vamos a ver un poquito de lo que se está mostrando en esta exposición. Son vitrinas. Avancemos, por favor. Avancemos. Bien. Avancemos, por favor. Avancemos, por favor. Avancemos, por favor. ¿Estas son las dos vitrinas que mencionaban, con artículos de mayor valor? Claro que sí. Por seguridad, no dejan acercarse mucho, es obvio. Muy bien. Y este es el reloj con mayor valor de ahí arriba que ven. Este del lado izquierdo. Es la pluma que vimos en la exposición del presidente en conferencia. Es una pluma de oro con diamantes, esmeraldas y rubíes. Ahí la tienen. Esta plumita es de esperanzas, con un costo de 374 mil pesos. Acá podemos ver también relojes. Impresionante esta exposición, realmente. Dense la vuelta para conocer estas joyas. Muchas gracias. Vean qué bonito. Vean qué bonito. Aquí vemos las joyas de San Judit a Estadeo, de oro. Nuevamente todo resguardado por gente de seguridad. Buenas tardes, señora. ¿Cuál es su nombre? Mari Ramos. Mari, ¿qué le pareció esta exposición de artículos decomisados? Está muy buena, está muy bonita. Espero que, como dicen, logren hacer un buen dinero para eso y lo utilicen en algo que sirva para la misma nación. El presidente dijo que se espera obtener alrededor de 22 millones de pesos que serán destinados a las carreteras de Michoacán, a municipios pobres. ¿Qué opina de esto? Pues está bien. Es que lo utilicen donde sea la necesidad de utilizarlo y bien utilizado. Sea donde sea, pero que sea en México. Perfecto. Sí. ¿Qué le parece el gobierno actual? Yo todavía no digo nada. Ni a favor ni en contra. Ni a favor ni en contra. ¿Con quién viene? ¿Con su esposo? Sí, con él. Véngase por acá, señor. No se me esconda atrás de la señora, por favor. ¿Qué le pareció la exposición a usted, señor? No, muy maravillosa, muy buena. Muy buena. Perfectamente. ¿Qué opina de relojes de diamante de casi 3 millones de pesos? ¿Eran los lujos de la gente mala? Pues sí, sinceramente, pues es a lo que llegan ellos, ¿no? A la extravagancia, al folclora, pero estrafalarios, pero pues ni hablar. ¿Tenían con qué? ¿Tenían con qué? ¿Con qué? Era dinero mal habido y ahora ese dinero se le va a destinar a comunidades pobres. ¿Usted qué opina de esto? Perfecto. Por eso, precisamente, hoy estoy con señor López Obrador. ¿Se votó por él? Porque sí, sinceramente, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil porque tiene que, como dice él, es un tiradero todo. Entonces, va a ser difícil, pero qué bueno que esté. Creo yo que es el primer presidente que verdaderamente está del lado de los pobres, de la gente necesitada y la gente vulnerable. Como mexicanos, ¿qué nos corresponde para no dejarle todo al gobierno? ¿Qué nos corresponde como mexicanos para mejorar esta sociedad? Tener principios, educar a nuestros hijos, a nuestros nietos, dándoles principios. Ya había apenas un policía en el metro, se encontró, no sé, digamos mil pesos, los devolvió. Dijeron, ¿por qué no te quedaste con él? Es que son mis principios. Tengo conciencia, no podría, me quedaría mal. Claro. Me sentiría mal. Eso es. Exactamente de acuerdo. Y por otro lado, ¿qué le dice a la gente que aún no conoce Los Pinos? ¿Ustedes son de aquí de la ciudad? Mi esposa es colombiana, pero ya nacionalizada, mexicana. Ah, mire. Y yo soy mexicano, sé. Muy bien. ¿Y qué le dice a la gente que todavía no conoce Los Pinos? No, que vengan porque está muy fabuloso. Muy bien. Y de lejos yo pensé que eran las casas del infonavit, pero ya viéndolas de cerca, no. Sí, muy bien. Sí. Muy bien. Pues, ¿algún mensaje extra que le quieran dar a la gente? Pues, que vengan, que valoren lo que se va a hacer. Perfecto. Que ojalá y se haga. Ojalá que se haga. Y caminen por la casa de Los Pinos, donde los presidentes se daban mucho gusto, ¿cierto? Y que Dios los bendiga para tener ya más seguridad y menos violencia. ¿Cuál es su nombre, señor? Raúl Tobón. Raúl, le agradezco mucho la entrevista también a usted y que tenga un bonito día. Muy amable. Y que salgamos adelante, sea como sea. Muy bien. Pues, esta entrevista estará lista mañana el canal México Informa para que estén al pendiente. Es un canal de YouTube. Perfecto. Muy bien. Gracias, bonito día. Hasta luego. Gracias. Estamos aquí con unas chicas. ¿Cómo están, chicas? Muy pequeñitas. A ver, cuéntenme, ¿cómo se llaman y de dónde vienen? Ana y Lisa y de aquí, de la Ciudad de México. Ana y Lisa, ¿y tú cómo te llamas? Yo Ana Lucía, igual vengo de la Ciudad de México. ¿Y tú? Fati, igual de la Ciudad de México. ¿Con quién vienen y por qué vinieron a ver esta exposición? ¿Ya entraron a la exposición? Sí. ¿Qué les pareció? Está impresionante, como todas las joyas, están muy bonitas. ¿Qué opinas de un reloj de casi tres millones de pesos? O sea, casi un departamento. Sí. Sí, es como un poco un precio muy ridículo solo para un reloj. Claro. Pero, si tuviera el dinero yo pagaría por él. ¿Yo sí lo pagaría? Está bonito. Muy bien. Ese dinero recaudado, el gobierno lo va a destinar a comunidades pobres de Michoacán para hacer caminos. ¿Qué opinas de esto? Pues que es una muy buena acción y muy buena idea para ayudar a los necesitados, que es lo mejor que debes de hacer. Muy bien. ¿Y qué les dices a los niños de ahora? ¿Cómo podemos cambiar a nuestro México? ¿Cuál es tu mensaje para ellos? Pues, sean cultos, no dejan la escuela o vayan a la escuela y, pues, pásenla bien. Muy bien. ¿Tú qué opinas? Ah, pues, de... ¿De cómo podemos cambiar al país para que no dependa de un gobierno, sino de nosotros? Pues, ir a la escuela. ¿Ya? Sí. Muy bien. Muy bien. ¿Y tú qué opinas? Que, pues, que todos se apoyen y que sigamos adelante. Perfecto. ¿Qué le dicen a los niños que andan de vacaciones que en lugar de andar con el iPad y chateando, que vengan a conocer un poquito de nuestro país? ¿Qué mensaje les mandan? Hacen bien. ¿Está bien? Sí. Sí. ¿Quién les motivó a venir a Los Pinos? ¿Por qué surgió la idea de venir a Los Pinos? Mi mamá. Ajá. ¿Tu mamá? Acá está el soplón. ¿Tu mamá anda por acá? Sí, ahí está. Pues, pásenla, mamá. Vamos a entrevistar a tu mamá. ¿Te late? Señora, venga así con nosotros. Acá, porque acá está más bonita la luz. ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes, señora? Buenas tardes. Bueno, yo vivo con mis hijos en Alemania. Ah, en Alemania. Muy bien. Yo soy mexicana. Muy bien. ¿Y de dónde surgió la idea de venir a Los Pinos? A ver, cuénteme. Pues, porque escuchamos que está abierto al público y dijimos, es una buena idea ver dónde vivían los expresidentes y qué nos pertenece a todos los mexicanos también. ¿Qué opina que ahora está abierto al público y podemos imaginarnos lo que los gobiernos anteriores vivieron aquí? Ay, pues, deja mucho que pensar. ¿Qué más le puedo decir? Y, bueno, espero que algún día se mejore la situación y no sea tan ostentosa la gente. ¿Cómo ve el gobierno actual del país, el gobierno mexicano? Pues, como no vivo aquí, lo que escucho es que hay muchos cambios. Una gente está contenta, otra gente no está contenta. Y también me parece que la gente está muy incierta, pero con muchas esperanzas del cambio. Pues, muchas gracias. Hasta Alemania. Saludos. Más de saludos. Y qué bueno que andan por aquí. Gracias. 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 Gracias.